La calle de mi vieja Barranquilla Me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al mandalena, con flores de bonitas patatillas Jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata Retretas de la plaza, el camellón y los palitos del matarratón Bueno, entonces vamos a una conversa así informal, tranquila Bueno, ¿usted dónde nació Doña Estercita? En el barrio Bajo, aquí en Barranquilla ¿Cómo fueron sus inicios en la música? No lo recuerdo, yo desde pequeñita canto Mi mamá me enseñaba canciones, yo las cantaba a las visitas Me fueron aplaudiendo, fui creciendo, después fui al colegio Las veladas del colegio, luego la radio, empecé a los 14 años en la radio Y entonces ahí sí, seguí ¿Más o menos en qué fecha recuerda usted que usted incursionó en la música? ¿En qué fecha? ¿En la música y en qué forma? Sí, es decir, en grabaciones La primera, primero que fui cantante ¿Sí? Después vino la compositora, dos carreras muy distinta Entonces, yo siempre, no tengo fecha de cine que arranqué Yo soy chiquitica, cantaba, cantaba, cantaba Y le decía a todo el mundo que yo iba a ser artista Y eso era lo que yo quería ya Pero, ya a los 14 años empecé en la radio Ahí empezó mi carrera en la emisora de Elías Pélez Buitrago La primera, usted sabe, de Colombia y una de las primeras de América Tal vez la primera De Elías aprendí muchas cosas A manejar el micrófono, a llegar temprano a las grabaciones Una cantidad Y yo cantaba de todo Bolero, música, española, tangos, de todo lo que viniera Pero, ya, grande, me encontré con el poeta Jorge Herrero Un gran investigador, un folclorista Me dijo, venga acá, usted, usted tiene mucha bandera Usted va a llegar, pero ¿por qué canta de todo? Ay, yo iba aprendiendo las canciones, eso no es así Cándale a su tierra Es folclor Vamos Y me metió por ese camino Después empecé a investigar Empecé a enamorarme de eso Empecé a comprender Que un artista Definitivamente tiene que ser el gran promotor de la música La música es nuestra identidad La música habla por nosotros Entonces, yo empecé a cantar la música que usted Empecé a cantar, la llevé a Venezuela La llevé a Panamá Especialmente en Venezuela Me di cuenta de esa locura con los porros y la música Y eso me animo Y ahora voy a hacer una gran gira internacional Para promocionar nuestra música Me dolía Que aquí solamente se veía la música de los cubanos Nada más Tango argentino De todo Menos la música costeña Por allá Uno que otro por ahí No, nada De pronto hice algún viajecito a Venezuela Regresé Pero en ese lapso Fue cuando yo me encontré en Cartagena Con el poeta Jorge Artel Y me habló de el folclor Me dijo Se puede llegar a ser algo muy grande Pero ¿por qué está cantando tantas cosas tontas? Y dije No, pero si eso es lo que está de moda No cumpliste la promesa Me engañó tu corazón Hoy lloro triste con la fuente caramba Que contempló tu traición Mírala como baila meganita Que nos ponen Mírala como baila meganita Que nos ponen Cuando ella se fue Ella misma lo dice Me fui y me llevé Un par de vestidos De carácter vallenato Y una maleta llena de música De los compositores costeños Para ver qué podía hacer con eso Y a ella le fue muy bien Ella llegó a hacer música vallenata Primero En Venezuela Y fue un éxito Ella iba sola Ella en realidad De verdad No tuvo Como ahora Que hay malas Ya hay cuanto Dios creó No, 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 no Ella fue sola Esa es precisamente Una de sus grandes virtudes Pero tampoco fue por orgullo Ni por pasión Ni por nada Porque ella era muchacha pobre Yo iba tranquilamente Y les decía Vea señor Yo canto Usted no me conoce Pero yo canto Y canto bien Lo que pasa es que yo No traigo discos ¿Verdad? Porque ya después de los discos La cosa fue muy fácil Yo no traigo discos Pero yo quiero cantarle a usted Les cantaba Toño Miranda en el Valle Cuando anduve por las regiones del Valle Aprendí a bailar Merengue y paseo Vallenato En las cumbias con las noches De fandango Bailé misón Solita Que el tigre Y el toroñato Ay Qué lindo es ser Del Valle Claro que sí Entonces Resolví promocionarla Me fui a una gira De 11 años Estuve en el exterior Pasé por Puerto Rico Por Santo Domingo Por Cuba Por Nueva York Por México Por todo Centroamérica Explicando Lo que era nuestra música Sin el menor deseo Ni la menor idea De convertir eso En un Me voy a contar En una cosa comercial Yo no quería ganar nada Yo quería solamente Abrir a Colombia Para presentar su música Su gente Su sentimiento Y eso ha sido mi vida De manera pues Es que yo En todas partes Fue recibida esa música Con mucho afecto Pero en Puerto Rico Estuve en Santo Domingo Hasta ir a Puerto Rico Allí escribí mi primera canción Se llama Santo Domingo Un bolero Llegué a Puerto Rico Y tuve la suerte Y tuve la suerte De conocer al poeta Luis Pález Matos Fue mi gran amigo Su señora Me quiso mucho Yo le pregunté a Luis Si él conocía A Don Rafael Hernández Porque yo lo admiraba Profundamente Todas sus canciones Yo lo quería Entonces Luis dijo No soy amigisiva De él Vamos a estar Yo la llevo Me llevó a la casa Le dije No le diga que yo canto Porque va a pensar Que yo voy a padecer Me ayuda No, no es eso Yo lo quiero conocer Porque lo admiro mucho Entonces me llevó Allí conocí al maestro Era un ser que hablaba poco Un poco introvertido Yo le debo a Puerto Rico Mi carrera internacional Y mi carrera como compositora Al maestro Rafael Hernández Porque me llevaron para su casa Yo estuve viviendo en la casa de él La señora me llevó para allá Ah sí, no Me quisieron mucho Y entonces El maestro me dijo un día Que grabamos bastante Mucho grabamos Y yo empecé a meter cositas mías Canciositas que mi mamá me enseñaba Cuando yo estaba pequeño Un día me se quedó mirando Y me dijo Esther Su camino Está en la composición Escriba música Dije Maestro Usted me está diciendo a mí eso No Por favor maestro Digo Sí Esther Escriba música Entonces No le puse muero Pero cuando ya me iba Me dijo las mismas Palabras Las últimas palabras Que me dijo Escriba música Ese es su camino Llegué a Nueva York Bien Con los discos de Rafaela Hernández Yo era famosísima Nueva York Y empezamos Ah grabá Grabe, grabe Todo mi repertorio Y se me acabó El repertorio Y me acordé Del maestro Me atrevo O no me atrevo Yo me voy a atrever Así empezó mi carrera Como compositora A él se la debo Ahora estuve en Puerto Rico Después de 50 años Y fui a la tumba A darle las gracias Aquí hay una nota Te la voy a mostrar Una nota de prensa Muy bonita Me la he hecho Soraya no niega Y ahí estaba yo Llevándole unas flores A la tumba del maestro Yo tengo de Puerto Rico Un recuerdo maravilloso Los quiero mucho Aquí estoy yo Sueño Lleva las flores A la tumba del maestro Este periódico ¿Dónde es? De aquí en el alto Usted fue a San Juan Claro Fue a la tumba de él Sí Fue a la tumba de él Su aventura musical Recorre rápidamente Centroamérica Y el Caribe En Santo Domingo Un éxito inesperado La obliga a hacer canciones Así nace Esercita Forero La compositora Santo Domingo Isla de la tumba de él Oye inquietante Perdida en las formas Azules del maestro Eres un versor de la leyenda Santo Domingo Santo Domingo la estrené Esa noche mismo Me la prendí Y la estrenamos Con un trío de guitarras Me la hicieron cantar Como tres veces Y la gente salió Silbando Santo Domingo Fuera de los porros Coño Miranda En el barrio Y todas las cosas Que yo llevaba Ya Pero cuando se dio cuenta De que sus propias melodías Se las exigían Otras agrupaciones Para interpretarlas Se dedicó Entonces A crearlas A producirlas A parirlas Y entregárselas A agrupaciones Como la Vigo Caracas Boy La orquesta De los vecinos Renato Capriles El Gran Combo La orquesta De la playa Y tantas Cuando ya llega aquí Un poco reposada Ya un poco reposada Después de unas giras Largas Y bonitas Y agradables Empieza Pues A sentir Que le bulle En la cabeza La melodía de aquí La melodía de aquí El ruido de aquí La cosa esa fuerte De aquí Agresiva Y empieza a componer Y entonces vemos Como Empiezan a salir Digamos algo así Esas canciones Que son Pautas nostálgicas De la ciudad Como tierra Currambera Cuando el viento vagabundo de la tarde Pasa murmurando y cantando en la distancia Recuerda tantas cosas de mi vida querida Remolinos de nostalgia Las calles de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al magdalena Con flores de bonitas batatinas Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Retretas en la plaza al camellón Y los palitos de matarratón ¡Gracias! Gracias por ver el video.